un poco contra la comprensión. Sí, no, vos estás escuchando la radio y tenés a alguien que medio que te mastica el oído, no es lo mejor. No da, no da, ¿no? ¿A quién tenemos en el teléfono? Giselle Tepper está en este momento. ¿Cómo le va, compañera Giselle? Hola, ¿cómo están? Feliz día. Feliz día, feliz día. ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, hoy no te llamábamos para hablar de juicios por delitos de lesa humanidad, para que nos cuentes sobre ninguna sentencia, para que nos cuentes sobre ningún acto de derechos humanos, sino que simplemente queríamos saludarte en el día del y de la periodista. Y bueno, preguntarte, por supuesto, ¿qué significado y qué mensaje también, si se quiere, darías vos hoy como periodista a quienes nos están escuchando? Bueno, primero obviamente agradecer el tenerme en cuenta para el Salud y también hacerlo extensivo a toda Radio Caput e Info Siberia, que creo que son parte de una gran batalla. Y la verdad es que le doy un poco de resistencia a estas fechas e incluso durante mucho tiempo la palabra periodista, por malas prácticas ajenas, la he vinculado durante más tiempo a ejercer algo por un periodo que a sostener algo durante mucho tiempo. Y creo que en el tiempo logré revertirlo como idea. Durante mucho tiempo prefería hablar de comunicadores que de periodistas. Pero bueno, lo he logrado revertir. Y hoy justo con un compañero en común, Roberto Caballero, hablábamos, él decía, sobre estas prácticas de operación, ¿no? Que son... Te interrumpo un poco, mirá cómo son las... Mi tía diría en este momento que el mundo es un pañuelo porque justo hace cinco minutos estuvimos conversando al aire con Roberto. Así que todo asume mucha coherencia. No, y justo Roberto hoy decía esto, los quiere llamar a los que armaron causas mediáticos judiciales, por ejemplo, contra Cristina, como en la Ruta del Dinero, él decía, son periodismo de ficción. Y yo hoy le decía, bueno, es operación también, ¿no? Y de alguna manera mienten, mienten y siempre los siguen llamando periodistas. Y bueno, me parece que de alguna manera hay algo en lo particular que a mí por lo menos me motiva a trabajar en esto, que tiene que ver con defender la verdad, ¿no? En particular vos hablabas, me decías, no lo llamamos por una sentencia, me corresponde decir que incluso hay una sentencia por delante por crimen de la humanidad, pero en una sociedad que todavía busca tanto la verdad, ¿no? Que la buscan principalmente los familiares y sobrevivientes, pero también la buscamos colectivamente, en lo que tiene que ver con nuestra historia, pero que la buscamos a diario porque queremos saber la verdad de la economía, la verdad de la política, la verdad del medio ambiente, la verdad de todo. Creo que de alguna manera somos una especie de agentes de la verdad. Y en ese sentido, yo por lo menos es algo que valoro muchísimo y que no tiene que ver con los debates, para mí falsos, sobre objetividad y no objetividad, sino más bien en cuanto a qué es lo que nos motiva a esto. Y la verdad es que creo que lo tenemos en común quienes hacemos parte de esta comunicación y quienes son parte recibiéndola y promoviéndola y buscándola, quiero decir, las audiencias, las comunidades que reciben a diario Info Siberia también. También me parece que tenemos un gran interés por la verdad y por supuesto con valores éticos que nos regulan ese ejercicio. Es interesante lo que vos decís, porque usualmente tal vez es una minoría el que en un oficio determinado o en una profesión determinada en el T se honra esa profesión. Vos recién planteabas todo esto acerca de los periodistas y la verdad que si uno mira los grandes números y mira sobre todo a aquellos periodistas que forman parte de los grandes medios hegemónicos, bueno, uno puede decir cuánta mugre que hay dando vuelta por ahí. Capaz uno el consuelo que puede llegar a encontrar es pensar que eso no ocurre solamente en el campo del periodismo. Y pongo un ejemplo, vos sabés, y siempre hay algo, hay una dupla que actúa en tándem que son los periodistas con los abogados y los judiciales, esta suerte de mafia, corporación mediático-judicial que se arma y bueno, podríamos hacer una analogía en ese sentido, es decir, cuántos abogados honran la profesión de abogado, esta profesión de la cual formó parte Manuel Belgrano por un lado y por otro lado lo tenés a Rosencrantz y Rosati. Bueno, el punto me parece es hacer el mayor esfuerzo por parecerse lo más posible a Manuel Belgrano, por parecerse lo más posible a Rodolfo Walsh y por salir a señalar lo que hay del otro lado a los Rosencrantz, a los Lanatas, a los Bonellis, que son digamos la contracara. Sí, además todos nosotros nos vamos a dormir sabiendo que por nuestro trabajo no se está persiguiendo a nadie, que no somos vehículos de causas armadas para que alguien vaya a preso porque otro lo odia, nos vamos a dormir tranquilos en ese sentido. Yo, si de algo no estoy segura no lo voy a decir y si de algo necesito saber más lo voy a preguntar y si de algo es otra persona la que lo trabajó lo voy a decir porque hay que reconocer entre compañeros y compañeras, me parece que manejamos otros valores porque nos interesa por otros motivos la información o la comunicación como derecho y en ese sentido me parece que si bien no nos constituimos solamente en la oposición de lo que no somos porque no somos como ellos, es también porque vamos defendiendo y construyendo nuestras agendas, nuestros objetivos, nuestros momentos, podría decir, damos nuestros debates, podemos estar más o menos de acuerdo en algunos temas o nos puede gustar más algún estilo o menos otro pero en definitiva creo que vamos encontrando lugares complementarios a un objetivo en común que tiene que ver en mi caso en particular y lo comparto con ustedes, un proyecto de patria, ¿no? Creo que hacemos periodismo porque nos interesa construir y ser parte de la construcción en un sentido que viene a pensar la justicia social, que viene a pensar el fin de la impunidad, que viene a pensar que podemos a través de la palabra transformar parte de la realidad. Después, desde ya, ¿no? A veces nos tocan mejores o menos buenos lugares donde poder hacerlo y también lugares en donde hay que organizarse para defender y mantener un trabajo desde la resistencia incluso. Hoy yo no puedo decir que quien trabaja en Clarín y La Nación tal vez piensen lo mismo que sus dueños que se apropieron papel prensa, pero bueno, tienen menos libertad que vos, que yo, que casi todos los que estamos en estos espacios. Así que, en particular, creo que es un día para seguir defendiendo la libertad, que es algo que a veces naturalizamos porque lo tenemos, pero cuando lo perdemos duele mucho. Y para eso, ¿no? Para defender la verdad. En particular pongo la B con mayúscula porque lo vinculo mucho a la memoria de la verdad y la justicia cuando hablo de verdad y hablo de esto, una sociedad que sigue buscando, que sigue necesitando muchas verdades y que, bueno, en mi caso me convoco permanentemente a poder aportar desde ese lugar, ¿no? A contar los juicios, a contar la búsqueda de las abuelas, a contar también los encuentros, a contar lo que de todo esto se construye también desde ese dolor tan grande hacia algo que a veces da resultados, podemos decir, dentro del plano del amor y de la alegría. Así que, bueno. Y fíjate hasta qué punto es así esto que vos decís cuando te describís a vos misma que yo te conocí en esa actitud, ¿no? Lo voy a contar un poco, ¿no? Eran los primeros días, era febrero del año 2016, acababa de asumir Mauricio Macri y empezamos con el Infosiberia, que era un experimento, bueno, sale el número uno, número dos, y de repente empiezan a aparecer un par de personas que dicen yo también lo quiero recibir. Hoy justo hablábamos con Lucía acerca de, bueno, pasar de cien mil lectores a doscientos mil tal vez no sea tan difícil, pero pasar de cero lectores a cien lectores parecía algo imposible. Y de repente empiezan a aparecer un par y, bueno, vos te acordabas, hace poco nos lo recordabas, vos fuiste la lectora número siete de Infosiberia, la lectora número 007, y me acuerdo que apareciste rompiendo esta cosa del emisor por un lado y el receptor por el otro, apareciste unos días después diciendo, che, yo soy periodista, estamos haciendo una experiencia que se llama La Imposible, que estamos transmitiendo desde la ex Escuela Mecánica de la Armada, y puedo acercarles justamente información acerca de la marcha de los juicios, acerca de lo que está pasando con los juicios que se están llevando adelante. Y bueno, un poco así fue que yo conocí a Giselle Tepper. ¿Te acordás de eso, no? Sí, me acuerdo porque además una compañera que se llama Celeste Abrevaya, y que ella, entre otras cuestiones, escribe en la revista Cranear, es quien me dice, recibí esto y me lo pasa. Así que yo soy la siete, pero ella tiene que estar entre uno y el seis, de las primeras que lo recibía. Y bueno, me dice, está bueno, mirá, y me lo reenvié, y yo dije, bueno, ¿cómo lo recibo? Y ahí escribí, y dije, bueno, me interesa recibirlo, y después dije, me pongo a disposición para enviarles información sobre los juicios. Y sí, efectivamente ahí hicimos como el encuentro de informaciones. Pero sí, y siempre que hablamos lo reconozco de ese lugar, me parece que en un momento en el que había mucho silencio, en el momento en que había poca información, en el que fueron cerrados medios o tuvieron que cerrar, en los que fueron echados los periodistas, en los que fueron perseguidos, en los que fueron prohibidos, salió una herramienta que está al alcance de lo que más manipulamos en el día casi, que es un celular, a plantar una agenda, no solamente decir clarimiente, sino esta es la verdad, y a poder construirlo. Y me parece que quienes tenemos una militancia, siempre nos intentamos sumar de esos lugares diciendo, bueno, si hay algo nuevo, ¿cómo puedo ayudar a aportar algo en esto? Y me parece que sigue siendo una gran herramienta, ¿no? Que todas las mañanas quienes elegimos enviar un mensaje por primera vez y agendar Infosiberia, sigamos teniendo esas informaciones que no las vemos en casi ningún lado, o que a veces cuando también participamos además de Infosiberia en otro medio, nos permite decir, esto también está sucediendo y no estaba reflejado en ningún lado o en casi ningún lado. Me parece que se haya mantenido todo este tiempo y que, como os decía, siga creciendo, quiere decir que era necesario, que faltaba, ¿no? Y entonces me parece que está bien poder contar que quienes tienen el interés pueden recibirlo en su teléfono, cada tanto reenviarle a alguien más y decirle, si todavía no te anotaste, te puedes llegar, contar cómo funciona, te llega una vez por día, no te satura el celular, no te agota en información, es bastante estético y claro, pero también es eso, con un lenguaje bastante estratégico. Así que, sí, me pareció un gran acierto y lo he dicho varias veces en el medio de un macrismo tan demoledor y tan cruel que pueda existir una nueva herramienta y que nos permita encontrarnos entre compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, no puedo decir nada, después lo que dijiste me pusiste incluso un poco colorado. No hablo bien de vos, no hablo bien de vos ahora, ya está. Giselle, te mandamos un abrazo muy, muy grande y una alegría haber conversado y cruzado estas palabras con vos en este día. Un abrazo muy grande y también para toda la comunidad de Infosiberia y de Caputo. Chau, chau. Hablábamos con Giselle Tepper, periodista, gran compromiso el de Giselle Tepper. Bueno, persona coherente si las hay. ¿Qué hacemos? Podemos escuchar un poco de música. Bueno, me parece bien. Música elegida hoy por... La...